¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este Jeep, el Mahindra Rocksor 2022 y como dice que el título, adiós a la estética Jeep bueno, como sabemos este pequeño 4x4 se vuelve a actualizar de modo que su diseño ya no podrá emparentarse con el del Jeep CJ y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos se actualiza por fuera el Mahindra Rocksor ahora posee una parte frontal rediseñada, la parte mecánica también permanece inalterada y bueno como sabemos el Jeep Wranger es uno de los 4x4 más icónicos de la historia y eso provoca que muchas automotrices se fijen en este todoterreno norteamericano al momento de desarrollar sus productos ya sean el aspecto mecánico como simplemente lo estético una de ellas es la entidad India Mahindra, la cual lanzó en el año 1018 un vehículo con tracción a las cuatro ruedas y un tamaño mucho más reducido que el modelo Wranger actual pero que recordaba fuertemente a otras generaciones pasadas de este emblemático 4x4 estadounidense bueno, es por ello que esta marca automotriz India no tuvo un viaje fácil para llevar a su Rocksor al mercado automotriz las similitudes entre este y un modelo Jeep de la generación CJ desembocaron una batalla ilegal y diversas actualizaciones de este pequeño coche 4x4 con el propósito de disuadir las quejas de la empresa estadounidense ahora Mahindra ha presentado otro lavado de caras con miras al año siguiente con un Rocksor que luce un diseño lo suficientemente genérico como para mantener a raya los abogados y las demandas que pudieran aparecer bueno, Mahindra no detalla ninguna modificación significativa realizada en este pequeño 4x4 porque la mecánica también permanece inalterada y los únicos cambios se centraron en modificar el aspecto de la parte frontal de este modo el Rocksor ahora posee una sola barra que se extiende a través de una parrilla frontal que se asienta en una abertura rectangular con esquinas redondeadas entre un par de faros circulares el capó ahora es algo más cuadrado mientras que los característicos pasorruedas que tanto polémica crearon en su tiempo debido a su parecido con el mencionado modelo Jeep brillan por su ausencia bueno este actualizado modelo está disponible con dos versiones Base y All Weather ambas poseen el mismo motor turbodiesel de 2,5 litros que se combina con una caja de transmisión de 5 marchas de tipo manual y una caja de transferencia de 2 marchas el Profulsor apenas tiene como potencia 63 caballos y su par máximo sigue posidiendo 195 nm una cifra más que suficiente para moverse por ranchos y granjas con soltura la tracción en las cuatro ruedas es estándar y tiene como velocidad máxima 88 km por hora mientras que su capacidad de remolque tiene como capacidad de remolque 1583 kg según la entidad automotriz india la producción para esta versión 2022 del Rocksor ya se encuentra en marcha y el nuevo modelo comenzará a enviarse a los distribuidores para este mismo actual mes de noviembre este modelo asiático está diseñado para competir con otras máquinas side by side todo terreno de marcas como por ejemplo Polaris o Honda aunque no va a ser barato la versión base parte de los 18.899 dólares mientras que la All Weather que posee cabina cerrada espejos retrovisores y otras mejoras arranca de los 26.299 dólares y con esto me despido adiós, camifuera, chao